Bueno, primer gol en primera, sirve para estirar esa ventaja y los tres puntos fundamentales para Quilmes. Sí, la verdad que es un alivio, la verdad que estábamos sufriendo mucho en los últimos minutos, la verdad que convertir el primer gol en primera y darle los tres puntos a Quilmes es lo más lindo que hay. ¿Qué ha cambiado en este equipo en cuanto al ánimo de la etapa de Junta a esta nueva etapa que empezaron a conseguir resultados? No sé, creo que Caruso le dio a todos los chicos una nueva oportunidad, empezaron todos de cero. Muchos chicos lo venían jugando, la verdad que vino Caruso y aparte es un motivador de primero. Sirvió también el triunfo de hoy para salir de la zona más baja de los promedios, están fuera de la zona roja por ahora. Sí, la verdad que todos los partidos son finales, la verdad que todos los partidos son tres puntos y la verdad que hay que dar todos los partidos una final y hay que dar todo para salir de esto. Gracias, suerte y felicitaciones. Gracias a vos.